Hola amigos de youtube, hoy os quiero traer un programa para capturar la pantalla de vuestro pc Este programa es muy emocionante, no me gusta mucho Este programa se llama Snite, os dejaré como siempre en la descripción del video Para capturar un texto, un vídeo, para capturar un vídeo Seleccionar un trozo de pantalla Esto es para tener completa, pantallazo Esta pantalla Bueno, aquí tiene unas opciones Vamos a ver el texto Ustedes lo vais mirando Aquí efectos, bueno Vamos a ver lo que ustedes queréis Como siempre, pues eso, a vuestro gusto, no? Eso, pues, bueno Siempre, aquí, no? Y bueno, pues le damos algo de aquí Hacemos un clic Y bueno, pues eso Ya Podemos elegir el trozo que queramos No se, por ejemplo Vamos a... Vamos a ver No se... Vamos a ver, vamos a ver Cuando hemos clicado primeramente Pues eso parece... Y ya, cuando vamos A ver el trozo, el trozo Y ya Vamos a ver Y aquí, bueno Lo que sale Bueno, lo que sale En los círculos, pues es este turn, no? Para tener una imagen más, más fresca, no? Y bueno, como ustedes veis Vamos a ver Vamos a verlo Bueno, lo damos aquí A guardar como Y bueno, podemos guardarlo ya En MVP En GIF En JPEG No? Lo podemos guardar en muchos tipos de matos Como veréis Imagen Y bueno, eso, pero no? JPEG No, no, no 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 Guardar Y... Ya está, está guardado Tu me lo es, no? Bueno, y otras cosas Vamos a mostrar los ratones Espera, pesita Tu me lo es Tu me lo es No? Dale y me ahí Y bueno Voy a poner un Un parco así Tendré A ustedes A un CD Os he dicho A... A un CD 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 Bueno, esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo tutorial